Era como el sol a la mañana, luna blanca en soledad Prohibida entre las manzanas Sabe que está dentro de mis sueños mi pecado original Que me condena y me salva Era la lluvia de madrugada cálida como un fogón Era fiera como una pantera y suave como el algodón Era siempre primavera, se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Y me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós y una foto de carné Y el alma llena de pena Siempre me despierto por la noche, no puedo dormir Se me queda el alma en vela Y sueño despierto con recuerdos que quieren salir Tengo la memoria llena Fue una noche negra, prisionera de una cárcel de cristal Y yo sigo preguntando pero nadie sabe dónde está Nadie tiene la respuesta Era la lluvia de madrugada cálida como un fogón Era fiera como una pantera y suave como el algodón Era siempre primavera, se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Y me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós y una foto de carné Y el alma llena de pena Y el alma llena de pena Se marchó Se fue por donde había venido y no volvió Y me ha dejado con dos tazas de café Y un papel que dice adiós Y una foto de carné Y el alma llena de pena El alma llena de pena